El Señor de los señores, que se han realizado el seminario académico, salvo del mundo, y ahora vamos a pegar su venganza de allá, vamos a escuchar, la fumadora. La fumadora, que se va, 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 la fumadora, que se va. La fumadora, que se va, 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 la fumadora, que se va ¡Por favor, María! ¡Pase tu madre! ¡Pase tu madre! ¡Por favor, María! ¡Pase tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No podemos ser favor! ¡A tu favor! ¡Pues merecerá! ¡Por favor! ¡A tu favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, María! ¡Pase tu madre! ¡Ay, ay! ¡Por favor, María! ¡Pase tu madre! ¡Anda, ay! ¡No podemos ser favor! ¡A tu madre! ¡Ay, ay! El rico La fumadora del último Oye María, por favor Quieren llamar a fumar porque aquí no se desvía más Por favor No, 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 no... La fumadora del último El rico La fumadora de la meter María, o en el 24 La fumadora del único La fumadora del único La fumadora del único Y de morir pensamos solamente Será que lo tratamos de que el ritmo se ubica así Como tú lo damos, no lo damos Así sigue así, me mata, como tú lo damos La fumarera, la fumar Y no te vas de fumar Ay, Marín, me regalamos de humo, por favor Tiene que dejar de fumar porque aquí no se puede venir a fumar Ay, Marín, me regalamos de humo, por favor Ay, Marín, no lo damos